¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Dale fuerte! ¡No! 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 ¡Está malherido! ¡Está en la plaza! ¡No! 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 ¡Déjame en Paz! ¡Dolad! ¡No! 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 No le perdáis, el venido. ¡No se le van a dar a siempre! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Acabad con él! ¡Nos están acrimiendo! ¡A por él! ¡A dónde vas? ¡A dónde vas! ¡Ah! ¡Fuera! 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 ¡Fuego sobre el objetivo! ¡Conecto movimiento! ¡Fuego sobre el corazón del pueblo! ¡Conecto movimiento! ¡Conecto movimiento! ¡Conecto movimiento! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego a discreción! ¡Vamos allá! ¡No le perdáis de vista! ¡Sí, señor! ¡Matad al sujeto de esto! ¡No es que viste! ¡Se está moviendo! ¡Vamos! ¡Recibidlo! ¡Matad a esa cosa! ¡Matad al sujeto de esto! ¡No es que viste! ¡Matad al sujeto de esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!